Era mi vida Perseguida del mar Era mi vida Llena de dolor Un día llegó mi Jesús Moró en mi corazón Quitó mi tristeza Quitó mi dolor Y a mi alma dio paz Mi alma lloraba Mi Dios la consoló Me dio de su gracia Me dio de su amor Mi alma lloraba Mi Dios la consoló Era mi vida Perseguida del mar Siempre pero siempre lloraba Al ver mi corazón Al ver mi condición Un día llegó mi Jesús Moró en mi corazón Moró en mi corazón Quitó mi dolor Quitó mi tristeza Quitó mi dolor Que a mi alma dio paz Mi alma lloraba Mi alma lloraba Mi Dios la consoló Mi Dios la consoló El marzo